Ya fue identificado el sujeto que acosó a una jovencita en la zona de Huexotitla. También le conté que el 1 de mayo la chica estaba parada en la calle viendo su celular cuando el tipejo pasó junto a ella y la agredió físicamente. Se trata de Pablo Antonio, presuntamente estudiante de la Facultad de Administración de Empresas de la BUAP, apodado por sus amigos como CAL. Es importante que si alguna mujer fue víctima de ese tipo, lo denuncie.